La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabampa en La Convención Y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Estas son las emisoras dominicas del Perú Se une otra red de radios, amigas, a esta transmisión en este y en otros horarios En Huánuco, Radio Huánuco En Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho En Puno, Radio Pública En Ancai, Radio Moro En Huancayo, Radio Cumbre En Satipo, Radio Milenio En Abancay, Radio Estación Solar En Yurimaguas, Radio Oriente En Cajamarca, Radio Los Ángeles En San Valentín, Radio Lamp En Lampa, Radio San Valentín En Cerro de Pasco, Radio Activa En Huanta, Radio Continental Ametagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Y Onda Digital TV nos lleva sus pantallas Así como también tenemos la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa El Facebook de Radio Quiabamba El canal de YouTube de Radio Santa Rosa Muy bien, estamos listos para compartir el programa de hoy Y ya estamos en conexión con Rosa María Palacios A quien saludamos y transmitimos todos los saludos que el día de ayer la audiencia dejó para Rosa María Con el deseo de su pronta recuperación y también con el deseo de un lindo día de la amistad Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte Muy buenos días, Abel Ya sin fiebre, así que podemos hacer programa, creo Y como estoy aislada, lo haremos todos los días mientras sea posible No tengo ningún resultado de ninguna análisis Así que no les puedo decir qué cosa tengo Pero me los acaban de tomar Así que esperemos unos días y te contaré Pero por lo tanto, por lo pronto, podemos hacer programa Dado que felizmente este trabajo es remoto Así que remotamente puedo estar con ustedes Y empezamos como siempre en las mañanas Bueno, no solamente agradeciendo al público que nos acompaña Sino también a los auspiciadores Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú Cursos y Talleres PUC Pontificia Universidad Católica del Perú www.puc.edu.pe Formación continua Cursos de capacitación en Excel Avanzado Diseño y Desarrollo de Macros Martes y jueves Inicio el 31 de marzo Hasta el 28 de abril del 2022 Hotel La Cuesta de Caima De la Asociación Santa Catalina de Cena De las Madres del Monasterio Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel Sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores En estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud Ofrece servicios de calidad en salud A precios al alcance de todos Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio Análisis clínico, ecografía, cronoscopía Endoscopía, tópico, farmacia Y servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad Y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento Santa Catalina Contribuían con sus oraciones Por la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Antero Paralta a diez Urbanización San José de un Macoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofiano Setenta y cuatro años a servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente a la niñez y juventud Desde la pedagogía de luz y verdad El proceso de admisión para el año dos mil veintidós está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofiano Formamos en luz y verdad El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles Situado en la Molina, Lima Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz El Colegio Bilingüe La Asunción Perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas De la Inmaculada Concepción, Búbicón, Trujillo, La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños Basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica El Colegio Santa Anita Brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y verdad Es una gran opción a los papás Que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales De aprendizaje para la desarrollabilidad de los alumnos Que los hagan competitivos en la sociedad Colegio Santo Tomás de Aquino De Los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el año dos mil veintidós Para primaria y secundaria Informes en los teléfonos nueve ocho siete once ocho cinco cero nueve y cuatro veintiséis treinta y tres noventa Colegio Santo Tomás de Aquino Siente veintinueve años formando en valores cristianos Y finalmente ASB Estudio Contable y Auditoría SAC ASB Estudio Contable y Auditoría SAC Es una firma de servicios profesionales con más de cincuenta años de experiencia Brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable y Auditoría son los siguientes Outsourcing Contable, Tributario Laboral, Servicios de Autoría Financiera y Tributaria Estudio de Precios de Transferencia, Solicitud de Evolución de Impuestos y Control Interno Muy bien, muchas gracias a todos los que nos ayudan a sacar el programa adelante cada día Y por supuesto ustedes también que pueden colaborar con nosotros Agarran su teléfono así, lo acercan al, ahí al Al QR que tienen en la pantalla y nos pueden ayudar haciendo una transferencia de cualquier tamaño Chiquita, grande, lo que ustedes quieran, todos los días, algunos días De esa manera ayudan a sostener este, esta radio Que no recibe, para vergüenza de todos los trolls que nos insultan No recibe un centavo de publicidad estatal Y no lo ha recibido nunca mientras yo he estado acá Y hace más de cinco años que trabajo en esta radio Así que, no, van a ser seis años Ahorita en febrero van a ser seis años El ocho de marzo El ocho de marzo, eso es El febrero, siempre me confundo con que en febrero conversamos Conversamos en febrero En febrero, en marzo comenzamos a trabajar Entonces, hace ocho años, hace seis años que trabajo acá Rápido, ¿no? Rápido, y acá nunca he visto ningún sencillo de ningún gobierno Y muchas, que hemos tenido varios, ¿ah? Presidentes por montones Así que, por favor, a todos los trolls que hagan tontería Porque, hay que decir, ¿ah? Ayer, ¿qué tal despliegue? Como estaba en cama, he tenido tiempo de estar leyendo en la tarde ¿Qué tal despliegue? Trolls, el del gobierno, ¡qué horror! Además son de muy baja capacidad Entonces, las faltas ortográficas Que, en fin, ¿no? En las redes sociales se escriben mal No, pues ya son Son muy grandes Las tonterías que repiten, ¿no? Es una cosa desastrosa Se meten con la familia Con el esposo Con los hijos Con todo el mundo Es una cosa de locos, ¿eh? Pero parece ser que Hay una contraofensiva Por parte de este Palacio de Gobierno Y ahí sí vamos entrando en materia A ver, para entender este fin de semana Creo que es necesario darnos un poquito de contexto Encuestas Encuestas del día domingo de Ipsos Las públicas ayer se han publicado con detalle Lo que nos revelan es una caída dramática En la popularidad del presidente de la República Caer ocho puntos es mucho De un mes a otro De treinta y tres a veinticinco Ya está muy cerca de bajar de veinte ¿No? Y es muy fuerte la desaprobación del presidente de la República No solo la desaprobación es fuerte Sino que hoy ya Más del cincuenta por ciento De los peruanos preferiría que se vaya Ya ni siquiera tiene El apoyo de aquellos que votaron por él En una segunda vuelta Eso también es grave para el presidente Y no solamente Más del cincuenta por ciento De los peruanos preferiría que se vaya Sino que Si se va Lo que prefiere Mayoritariamente Estamos hablando del setenta por ciento Es que se vayan todos La señora presidenta del Congreso Es menos popular que Pedro Castillo Solo tiene veintiuno por ciento de aprobación Es decir Si se puede Hacer un concurso entre ambos poderes Como yo digo Son tal para cual Son tremendamente impopulares Y no es por solo porque uno haga campaña contra el otro Que a eso se dedican Con gran entusiasmo Sino porque Los peruanos Somos como rehenes De esta extraña relación Que no se llega a resolver Desde el dos mil dieciséis Entre el ejecutivo y el legislativo Y no se llega a resolver Estamos arrastrando Una muy Mala y deteriorada Relación entre el ejecutivo y el legislativo Que no se resuelve Y no se va a resolver Hasta que no haya una Reforma integral Y desapasionada De el capítulo De la constitución Relación Vinculado a las relaciones Ejecutivo-legislativo Y además porque hay varias razones De fondo Que a veces no No se explican Por ejemplo En el caso del legislativo En estas elecciones Se ha evidenciado Aún más Lo que viene evidenciándose En las últimas Dos décadas Les diría yo El Congreso Es cada vez Menos representativo De las mayorías Del país Y las minorías Que son Sumamente radicalizadas Tienden a estar Sobre representadas Si ustedes toman El padrón electoral Tiene veinte Tiene El padrón Tiene veinticinco millones De electores En las últimas elecciones Un grupo considerable No fue a votar Por COVID O por lo que hizo No pudo No le interesó Lo que fuera Pero no fue a votar Otro sector considerable Votó Nulo o blanco Me refiero a las elecciones Parlamentarias Y otro sector considerable Votó Por un conjunto De partidos Que no lograron Pasar la valla ¿Ustedes saben Cuánto representa Del padrón electoral Ese conjunto De personas Que acabo de mencionar Los que no Votaron Ausentes Los nulos y blancos Y los votos Que no pasaron la valla El sesenta por ciento Del padrón Sesenta por ciento Del padrón Entonces De cada diez peruanos Solo cuatro Lograron Que su voto Se convierte En un escaño Ya no me meto Con el preferencial Porque también Este ¿Cuántos lograron Que su preferencial Se convirtiera En un escaño Muchos Perdieron el camino También Pero solamente En este juego Que es muy sencillo De hacer Alquiera Lo puede hacer Revisen Ausentes Restan Nulo y blanco Restan Porque No se va a votar Perdón Votaron Ninguno Ninguno me representa Y luego Los que no pasaron La valla Es otro porcentaje Y de ahí Lo que les queda Es el cuarenta por ciento Del padrón Menos de la mitad Entonces No es extraño Que a los seis meses Los peruanos En general No se sientan Representados Por este congreso ¿Por qué? Y seguramente Les va a llamar la atención Lo que les voy a decir Porque el número De congresistas En el Perú Es muy pequeño Necesitamos Necesitamos más o menos El doble De congresistas Para poder representar Bien a las mayorías Peruanas Es un problema De representatividad En torno al número Diminuto de congresistas Que tenemos Ustedes me dirán Pero está loca Si así son insoportables Imagínese usted Que fueran el doble De gente Bueno Este ejemplo Siempre lo pone Fernando Tuesta En 1980 Estrenando La constitución Del 79 Teníamos 180 diputados Y 60 senadores Eran 240 Y votábamos 12 millones De peruanos En el año 2021 Somos 25 millones de electores Y solo tenemos 130 congresistas El doble de electores La mitad de los congresistas Va a seguir arrojando Este resultado Hasta que no vayamos A la bicameralidad Además Vamos a seguir Teniendo este resultado Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez La bicameralidad Es absolutamente Indispensable Para generar Estabilidad Porque el senado Es insoluble En un esquema Bicameral Como los que se han Estado discutiendo O como el que teníamos En la constitución Del 79 ¿No? Siempre se puede discutir Otras salidas Entonces el tema Lo que estamos viendo Es una crisis De la constitución Del 93 No en su capítulo Económico Que es su extraordinaria Fortaleza Sino en su capítulo De organización política ¿Qué hace el congreso Actualmente? Modifica mediante ley Lo que no puede modificar Mediante reforma Constitucional ¿Por qué? Porque no tienen Los 87 votos Han modificado El referéndum Han modificado La cuestión de confianza Han modificado Asuntos que debieron Haber sido modificados Por reforma Constitucional Pero La correlación De fuerzas En el congreso En el TC En el tribunal Constitucional Es una En este momento Es con la muerte Del doctor Ramos Es una coalición Conservadora Que los favorece Y que incluso Vota contra ella misma Pero así están las cosas Entonces A ver Por partes Y cucharadas El Perú Necesita una gran Reforma Constitucional ¿Este congreso La va a poder generar? No Pero no una Reforma Constitucional Del capítulo económico No una nueva Constitución Vía asamblea Constituyente Sino un debate De las relaciones Ejecutivo-legislativo Muy bien Todo esto es en abstracto Ahora Regresemos al mundo real A lo concreto ¿Qué ha pasado Este fin de semana? Bueno Se develó Una reunión Patrocinada Por la Fundación Newman Y por una fundación Peruana Miren Que los congresistas Reciban capacitación De fundaciones Internacionales No solamente Es lo regular Es bueno Que así suceda Ojalá hubiera ido Gente Perú Libre Pero lamentablemente A esa gente A veces se le invita Y no va Yo pertenezco A la Asociación Civil Transparencia Donde se hace Capacitaciones Todo el tiempo Y se invita Y se genera Un espacio De libertad Para que las personas Presentes Expresen su opinión Libremente Porque si no Si no se expresan Las opiniones Libremente No se puede Llevar a buen término Una buena capacitación Si estuvieron Toda la mañana Y toda la tarde Con un almuerzo Al medio Bueno Eso es regular No creo que nadie Tenga que sorprenderse Por eso Tampoco es primicia Ni sorpresa Que hay 46 Congresistas Pertenecientes A las bancadas O fuerza popular Renovación Y avanza país Más unos cuantos De APP Que quieren Bacar al presidente De la república Desde el primer día Porque consideran Que ganó Fraudulentamente Las elecciones Y así lo expresaron Apenas fue elegido Todos nos acordamos Del señor No sé Guerra García De la señora Echaís De Adriana Tudela Viajando Sentándose en mesas Internacionales Diciendo que este señor No había sido elegido presidente Y que todo esto Era un fraude No les digo Pues López Aléa Y el señor Montoya Y sus amigos Han hecho marchas Han convocado gente Han pagado ¿No es cierto? Buses para llevar gente Al centro de Lima Desde el primer día Están más allá Del golpismo Son fraudistas Ese es el término Con el que podemos Identificarnos Porque son personas Que consideran Que Erróneamente Equivocadamente De la manera Más antidemocrática Posible Que Pedro Castillo No ganó las elecciones No son demócratas No El demócrata Acepta su derrota Keiko Fujimori No es demócrata Hace Apenas dos o tres semanas En una entrevista En RPP Decía que Ella había Ganado las elecciones Que había habido un fraude No son demócratas En democracia Tú aceptas tu derrota Las personas Que no aceptan su derrota No son demócratas Muy bien Esos son Cuarenta y seis votos En el Congreso ¿Es un invento mío? No Son los votos Que admitieron a trámite La moción de vacancia Presentada por Patricia Juárez El año pasado Ellos midieron su fuerza Y sus fuerzas Cuarenta y seis ¿Ok? Al frente Vladimir Cerrón Le entrega Treinta y siete votos Perdón Treinta y tres votos Más diez de Bermejo Más cinco Puntos por el Perú Son cuarenta y cuatro Número mágico ¿Por qué? Porque al frente Solo tienes ochenta y seis No tienes ochenta y siete Precario Sí, precario Pero es imposible Que el Congreso De la República Baque al presidente De la República Porque no tiene Los votos ¿Ya? Después vamos a hablar De la legalidad De una vacancia Inconstitucional Pero para empezar No tienen los votos Esos cuarenta y seis Aún si se les unieran Los restantes Llegan A ochenta y seis ¿Ok? O sea De nuevo Cuarenta y seis Tienen ya La decisión De Bacana Cuarenta y cuatro De proteger Eso suman noventa Los cuarenta Que quedan No suman Con los cuarenta y seis Aunque todos Votaran a favor De la vacancia No suman Los ochenta y siete Votos que se necesitan Para vacar al presidente Así que déjense De tonterías No hay forma Si hubiera forma Tendrías que tener Unos políticos Vacadores Mucho más inteligentes Y no lo son ¿Por qué? Porque de dónde Tienen que sacar Los votos Que les faltan De Verónica Mendoza Que en ese momento Anda un poco Ofendida Y del mismo Habla de Mirce y Rom De Bermejo De sus Archienemigos Son los únicos Lugares Donde van a encontrar Votos para vacar A Pedro Castillo Y jamás Se van a sentar A conversar Con ellos Así que Debería andarse Tranquilo Aníbal Torres ¿No? No es un problema Ya político Es un problema De saber sumar Y restar Nada más Una operación Matemática simple Hoy El presidente Es impacable Si Se diera Una vacancia O sea Vamos a ver Si se agruparan Ochenta y siete Votos Esos ochenta y siete Votos Tienen Que obtenerse De La izquierda Nada más ¿A quién Vas a convencer? ¿A Chabelita? ¿A Sigri? ¿A Ruth Luque? ¿A Berbejo? ¿A Guido Bellido? ¿A quién Vas a convencer? Con uno O dos Lo hace Pero no los No los tiene No hay de dónde Sacarlos Entonces Tranquilos No se va A Bacar al presidente De la república Yo sostengo Y lo seguiré Sosteniendo Para siempre Que la vacancia Por incapacidad Moral Establecida En el artículo Ciento catorce De la constitución No tiene Ciento trece De la constitución No tiene La aplicación Que le dio El congreso Pasado Cuando ungieron Presidente Amerino Eso fue Un golpe de estado Y yo sostengo Que los que participaron Cometieron sedición Lamentablemente El pueblo peruano No los castigó Los premió Dándole curules Nuevamente A los mismos Partidos políticos Por lo tanto Es imposible Jujarlos Ni política Ni jurídicamente Lo que cometieron Fue un acto De sedición Un acto De sedición Y hay que decirlo De salvajismo Político Faltaban siete meses Para que terminara Su mandato Vizcarra Le inventaron Una carpeta fiscal El señor Juárez Atoche No lo hemos vuelto A ver En este tema De Vizcarra ¿No? Y han pasado Más de un año Y todavía No está preso Y En plena pandemia Sin importarles Los muertos Sin importarles La gente Sin importarles Nada Exhibieron el mayor Acto de salvajismo Político Que se haya visto En mucho tiempo En el Perú Claro Después Se sintieron reivindicados Porque se supo Todo el escándalo Del vacuna Gay Pero Los pecados de Vizcarra No nos hacen santos A ellos Se bajaron Un presidente Por las curas Primero Se bajaron Un gabinete Por las curas Y luego se bajaron Un presidente Por las curas Podían bajarse Todos los gabinetes Que quisieran Porque el último año Del Congreso No tienes que dar La La confianza Entonces O sea Si no das la confianza No significa Una bala de plata Ni la bala de oro Etcé Muy bien Regresemos a hoy ¿Qué pasó En los últimos Quince días? El presidente De la república Designó un pésimo Primer ministro Pésimo hasta Para sus estándares ¿No? Porque lo tuvo que sacar Lo tuvo que sacar En cuatro días Pero Valer Sí Nos contó A todos los peruanos Que él era La bala de plata Y el señor Cerró Nos contó De las curules Cautivas Aunque borró El tweet Entonces Nos dijeron Que Lo que quería El presidente Era disolver El Congreso Y que por esa razón Nombraba Pésimos ministros Y también Nos contaron Desde el Congreso Que querían Bacar al presidente Y al medio Estamos nosotros Nosotros somos Los cautivos En esta historia El presidente Ha nombrado Pésimos ministros En salud En transportes En energía Y minas ¿Y qué hace El Congreso? Nada Nada No le significa Al Congreso Ningún riesgo Para su estabilidad Ninguno Ninguno Censurar al ministro De transportes Y comunicaciones Que está ahí Atornillado Desde hace seis meses Uno de los ministerios Más corruptos De este régimen Todas las andanzas De Carelin López Pasan por Provías nacionales Del MTC Todos están de acuerdo Que el ministro No tiene ninguna calificación Para ser ministro Chofer de Movilidad Escolar Y profesor Todos están de acuerdo En que el ministro De agricultura No sabe nada De agricultura Tampoco Pero es la cuota Pues magisterial El presidente De la república Decidió hacer cuoteo ¿Cuál es la respuesta Del Congreso? Un comunicado ayer Respondiendo A la conferencia De prensa De Aníbal Torres Que fue muy mala Hay que decirlo Porque la victimización No te va a funcionar Un comunicado Del Congreso Diciendo que los ministros Son interpelados Porque son incompetentes ¿Ya? Muy bien Si los ministros Son para el Congreso Incompetentes ¿Por qué siguen siendo ministros Si el Congreso Los puede sacar? Expliquenme eso Y no necesitan 87 votos Para sacar Al señor Condoria No necesitan 87 votos ¿Por qué no sacan A los ministros? Porque el Congreso Está metido En la corrupción También Pues son tal para cual Porque a los congresistas Les conviene Ese ministro De transportes Y les conviene Ese ministro De salud Porque con él Se pueden negociar Preventas Favores Etcétera Por eso Cuando la gente dice Quieren que se vayan Que se vayan todos Ahora Estamos viendo Un nuevo Una nueva estrategia ¿No? El presidente De la república Se sacó el sombrero Eso no es casual Eso responde A una Puesta En escena Que tiene un valor Simbólico Ahora ¿Cuál es el valor Que le quieren dar Desde palacio de gobierno? No tengo idea ¿Qué es lo que nos quieren decir? Que ya maduró Que ya aprendió Que el sombrero Era su época De aprendizaje Pero ya después De las entrevistas Ya aprendió ¿Qué quieren decir? Cuando tú haces Cosas simbólicas ¿No es cierto? Tienen un sentido Se pone el sombrero Porque es un hombre rural Un hombre del campo El sombrero Le significa Respeto Entre sus pares Y en el mundo Campesino Ya Se saca el sombrero ¿Qué quiere decir? No sabemos Todavía no lo hemos averiguado Lo segundo es Conferencia de prensa Del señor Aníbal Torres Que no es el rey De la empatía ¿No? Como ustedes saben Es una persona Que regaña mucho Grita mucho Nosotros hemos entrevistado Al ex viceministro de justicia Que cuenta Como este señor Maltrata a los demás Y claro Cuando la prensa Le hace preguntas No le gustan las preguntas Entonces Una conferencia de prensa Para defender la democracia Termina con Esa pregunta No la voy a contestar Porque no es el tema De esta conferencia Y esa es la noticia Más importante Aníbal Torres Se niega a contestar Preguntas sobre corrupción En el Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Luego El presidente Se multiplica Y no solamente aparece En una serie de eventos Muy pequeños ¿No? Pero agarra micrófono Y habla Y habla Y habla Y habla Y habla Y entre otras cosas Respalda Al Ministro de Salud Porque dice Que es un hombre Del campo Entonces la victimización Agrícola Esa es la nueva estrategia ¿No? Pobrecito Es un hombre de campo Hay que darle Una oportunidad Yo pensé Que lo que importaba Era la salud De todos los peruanos Pero parece que Ser un hombre de campo Te hace ¿No cierto? Instantáneamente Un buen Hacedor de políticas Gestor de políticas públicas Impresionante Luego Sabe Que el tema De seguridad ciudadana Es el tema Número uno En todas las encuestas Aparece con chaleco Antibalas Sin sombrero Al lado del ministro Como si él hubiera Chapado a los choros ¿No? Entonces Y las fuerzas armadas Van a salir a las calles En una de las notas Digamos Más conservadoras Y fachistonas Que puede haber En un presidente ¿No? ¿Quién lo está asesorando? De verdad Los bibertos Están armando todo esto Porque No está saliendo muy bien Ahora Todos los peruanos Estamos observando ¿No? Nadie lo va a vacar El congreso No quiere Destituir ministros Al único que sacó Fue el de educación Porque filtró el examen Porque ya era mucho ¿No? Él dice que no Él dice que no Que jamás hizo eso Esa es la acusación principal Nada más era un Señor que No estaba muy entusiasmado Con eso de volver a clases Que ayer hemos escuchado Al ministro Que decía Déjenos trabajar Esa frase es de Toledo Déjenme trabajar Ya por favor No la use Es muy mala Es muy mala Porque nadie les impide trabajar Nadie les impide trabajar Nadie Si no trabajan Es porque están abocados A cosas que no son De interés público Pero Si Digamos Tipo A ver a quién le doy el contrato ¿De qué? Ayer el presidente También decía Si me prueban Que he robado Les devuelvo la plata No, no Esa es una frase Lo chistoso Si me prueban Que he robado Me meten Con cadena perpetua Él No conoce Pues el código penal No hay cadena perpetua Por robar Pero No es posible ¿No es cierto? Que cada persona Que entre a su despacho Salga a algún contrato Por el brazo Y mantiene A las personas En los puestos Al gerente general De Petro Perú No lo toca No lo toca No sabemos Que le debe Igual que al de transportes Y comunicaciones ¿Qué le deberá? O sea Ya el de El de Petro Perú Tiene impedimento De salir del país ¿Ya qué más Le tienen que encontrar Al presidente? Ahí sigue sentado Rodeado de gente Investigada por corrupción Si me prueban Este Que me metan Cadena perpetua Y así cree que va a mejorar Solo a empeorar Solo va a empeorar Sigue rodeada De gente incompetente Y corrupta Miren No le ha ido mal En cancillería No le ha ido mal En economía y finanzas No es tan mal En el ministerio De la mujer Ha puesto una feminista Que bueno Ha calmado bastante A la gente Yo creo que ya no Debe haber aceptado Porque está rodeada De misóginos Pero en fin El ambiente Creo que el ministro No tiene idea De ambiente Pero por lo menos Es un físico nuclear Con un doctorado ¿No? Entonces algo sabe Dicho sea de paso Se ha cumplido Esta semana Ayer me parece O anteayer Un mes Del derrame De Repsol Y no Se ha limpiado Lo que pudo Haberse Limpiado Estaba leyendo La recomendación De los expertos De la ONU Que decían Que este tipo De derrame Se contiene De manera Lo que yo les dije Siempre Se puede limpiar De manera Inmediata Pero ni la empresa Repsol Ni el Estado Peruano Tenían un plan Que pudiera haber sido Ejecutado De manera instantánea Instantánea En las primeras horas Ahora Repsol Está echando la culpa Al armador del barco Y le quiere sacar Toda la plata a él Pero para el Estado Peruano El armador del barco No es el primer Responsable Para el Estado Peruano Y para la sociedad Peruana El responsable Repsol Que es el que Tiene que pagar Porque además Ha mentido Sistemáticamente Primero dijo Que era un oleaje Anómalo Ahora dice Que es el barco O que se ponga De acuerdo Con su cabeza Y luego Dijo que eran Nada de petróleo No eran 6.000 barriles Y ahora son 10.000 barriles La única Noticia importante De acuerdo al Informe De los expertos De la ONU Es que ya no se observa Una enorme mancha Que avanza Sino que lo que ha quedado Son remanentes Pero en toda En 80 kilómetros De costa Que es muchísimo Más de 1.000 aves Afectadas Entonces Eso Se pudo haber evitado Si es que se contenía En la zona Del derrame Y se bombeaba En la zona Del derrame En las primeras 24 horas Pero se dejó Y qué pasó La opinión pública Estaba muy entusiasmada Buscando culpables En vez de limpiar A mí cómo me han Insultado A ver Es divertidísimo Pero cómo me han Insultado por decir Que se puede limpiar Cómo le molesta Lo cierto Al Sobre todo Gente de izquierda Hay que decirlo Básicamente Gente de izquierda Que tú digas Que un derrame Ambiental Se tiene que mitigar Se puede limpiar Eso les molesta muchísimo Muchísimo Es una cosa Para mí inexplicable Porque es completamente irracional Pero es lo que hay Se puede limpiar Sí Claro que se puede limpiar No se usó Ni la mejor tecnología Disponible Ni la velocidad Con la que se tenía que limpiar Ahora el impacto Va a durar años Años Y no se hizo Ni por la empresa Ni por el Estado peruano Los dos Muy bien ¿Qué más? Hoy día tenemos que recordar Nos hacen recordar Que es aniversario De la muerte De Marilena Moyano Ahí tienen Esa sí era una mujer Del pueblo Que luchó Por su pueblo Para que no se infiltre En su organización Sendero Luminoso Y como les habló De frente Les habló fuerte La mataron Eso pasaba En el Perú 1992 Han pasado 30 años De ese asesinato Cruel Alevoso Pero que la Inmortalizó Como a otras mujeres Que lucharon Desde sus organizaciones De base Pequeñas Si quieren ustedes Precarias En muchos sentidos Lucharon Contra Sendero Luminoso Qué triste ayer Qué triste ayer En la Comisión De Ética Que archivaran La terruqueada Que le pegó Montoya El congresista Montoya Almirante Montoya A Gisela Ortiz La archivaron Para el Congreso Ahora terruquear No significa nada Es una opinión A Gisela A Gisela Ortiz Le mataron A su hermano Se lo mataron Militares No paramilitares Militares De un comando Creado por Vladimir Montesinos Que se llamó Grupo Colina Le mataron A su hermano Y ella Peleó Con una fiera Durante años Para que se hiciera Justicia Y se reconociera Que fue el Estado Perugano Que mató A su hermano Y eso Para el señor Montoya La hace terrorista Y eso Para el Congreso No es un insulto Han institucionalizado Ayer el terruqueo Seguramente Para Montoya Marilena Moyano También era terrorista ¿No? No tiene ni idea De lo que habla Ni de lo que dicen Ni de las luchas De las personas Todos son terroristas Hasta que demuestran Lo contrario Por eso Es que al Congreso No lo respeta Por eso Es que al Congreso No lo respeta Después No se pregunten ¿Cuál es la campaña De prestigio Contra el Congreso? No lo respetan Por estas cosas Porque institucionaliza Conductas Deleznables Porque una y otra vez Se alía Con los corruptos Porque quiere Destruir la educación Universitaria Para favorecer Los intereses Mercantilistas De los amigos De Keiko O porque quiere Finalmente Y a la hora De la hora ¿No es cierto? Negociar sus votos Contra un puente Entonces No se trata Solo de Abacar al Presidente De la República Porque es un Incompetente Eso ya lo sabemos ¿Qué tiene al frente El Presidente De la República? ¿Qué cosa Tiene al frente? Un desastre Porque si fueran Competentes En el Congreso Su agenda Sería otra Su agenda Sería de Consolidación Reformista Estarían detrás Apuntalando Su nebo Su agenda Sería De Consolidación De reformas Constitucionales Su agenda Sería La censura De los ministros Incompetentes Que ellos Reconocen El comunicado De ayer Como incompetentes Pero esa no es Su agenda Su agenda Es Mantener la situación Y ir a un forito ¿No es cierto? Que te financia La Neumann Para delirar Con una vacancia Que nunca se va a ejecutar Porque no tienen los votos Y no te estás preocupando Por conseguirlos tampoco Porque tendrías que hablar Con los del frente Y hablar con los del frente Ay, no, qué feo Y qué pereza Mientras tanto Terrujeo a todo el mundo Muy bien Vamos a la pausa Disculpen que esté Tan deslenguada Aplodecen Porque soy con fiebre Así que Vamos a la pausa Y regresamos Con mucho más saber Volvemos Rosamaría Tras la pausa Siempre agradeciendo A nuestros amigos De ASB Estudios Contables Y Auditoría Es una firma De servicios profesionales Con más de 50 años De experiencia Brindando servicios De contabilidad Auditoría Tributación Laboral Entre otros Contamos con una cartera De clientes De diversos grupos Y actividades económicas Como compañías Industriales Comerciales Servicios Soluciones Tecnológicas Exportadoras Entre otros Los servicios Que ofrece ASB Estudios Contables Y Auditoría Son Autor sin contable Tributario y laboral Servicios de auditoría Financiera y tributaria Estudios de precios De transferencias Solicitudes De devolución De impuestos Y control interno ASB Estudios Contables Y Auditoría SAC Pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Continuamos con A pensar más A través de la Sociedad Dominica De medios de comunicación Estamos en todo el Perú A través de nuestras filiales Rosa María Adelante por favor Y bueno Como ustedes saben En toda institución Hay excepciones ¿No? Y hemos invitado Una excepción Una excepción En el Congreso de la República Estamos con el doctor Ed Mala Trillo Congresista de la República Del Partido Morado Que En realidad Yo creo que está Casi casi Además siendo Congresista Nuevo Cachimbo Casi como un observador De esta extraña realidad En la que tiene que Desenvolverse Y Vamos a hablar De ciencia Por supuesto Porque Se ha cumplido Un mes Del derrame De Repsol Pero quería Empezar con usted Con Esta Angustia En realidad Razonable Que tiene su celpa Es decir Oiga Todos sabemos Que el ministro De transportes Y comunicaciones Está metido En problemas De corrupción Es incompetente Para el cargo Acá está mi moción De censura Señores ¿Por qué No me la firman? Ya No les gusta Que sea yo La que lo propone Que lo proponga A otro Pero fírmela Y nadie Se la firma ¿Qué diablos Está pasando ahí? Es frustrante ¿No? Buenos días Rosa María Gusto de verte nuevamente Y gracias por hacer La excepción del caso Creo que ya aprendí A vivir Con esta condena Este rechazo A todos los congresistas Porque una vez Que entras en la bolsa Eres uno más Es verdad Y eso es lo que Hay que tratar de mejorar Mira ¿Qué te puedo decir? Venimos insistiendo Desde hace mucho tiempo Has tocado En tu monólogo En tu introducción Varios puntos interesantes Que nos conciernen A nosotros Dices ¿Por qué el Congreso No se dedica A censurar Interpelar? ¿Qué pasa Cuando queremos censurar Al ministro de transporte? Nadie firma ¿Por qué? Ya quedó clarísimo Que hay intereses De por medio Que más importa Pues que tenga Un puente Un puente De un aeropuerto A sacar adelante Una reforma Tan necesaria También nos dices Que es importante Las reformas Las reformas Constitucionales ¿No es cierto? Para poder Mejorar la gobernabilidad Yo en agosto Mira Vamos a tocar chimbo Como dices tú Presenté Un proyecto De reforma Constitucional Para equilibrar Ambos poderes Ambos poderes Pero no se puso En la agenda ¿Por qué? Porque bueno El Congreso está Pues mayoritariamente En manos De personas Que tienen como prioridad Salvar el pellejo Del Congreso Para decirlo En esos términos ¿No es cierto? Entonces no se ajedó Y esa propuesta Iba atada A otra A la reforma Del 117 Y para poner En contexto Esto Me parece importante La primera reforma De equilibrio De poderes Se dio Cuando nos pusieron Al gabinete ¿No? ¿Te acuerdas Que se hablaba De los dos botones Nucleares En ese momento Y por eso La pusimos Luego en diciembre Ya teníamos Suficientes indicios De que algo mal Andaba en Palacio Con el presidente Y dijimos Bueno Es hora De agregar Estas causales Al 117 No porque El nombre de Castillo Sino porque Castillo Es uno más De 200 años Como bien lo explicó Susel De presidentes corruptos Entonces ya Como que era hora De ponerle tope a esto Pero vemos Luego que se aprovecha Partes de lo que Uno presenta Para llevar adelante La agenda Abacaba Entonces ¿Qué está pasando En el Congreso? Pues que no Estamos teniendo Como también Has dicho tú Una oposición Que esté a la altura Perdón Desde el Ejecutivo Necesitamos una Una oposición Inteligente No una oposición Histérica Ni delirante ¿No? Que se concentre En los puntos principales Ahora Ayer el Congreso Contesta La mesa directiva Contesta al gobierno Y le dice En un comunicado Tus ministros Son incompetentes Digamos que tiene razón La llave Para que no Tenga El ejecutivo Ministros Incompetentes La tiene el propio Congreso Si el Congreso Reconoce Que son incompetentes ¿Por qué Siguen siendo Ministros Si el Congreso Es el único Órgano del Estado Que los puede censurar Así es Y es el cálculo No tiene sentido Comunicado Claro Todos sabemos Que en la política Hay cálculo Pero cuando le das A la ciudadanía La impresión De que ese cálculo Te importa más Que el bien supremo El bien mayor Pues estás haciendo Las cosas mal Nosotros Y no es por hacer Un cherry Pero de inmediato Salimos a decir Que no le vamos A dar la confianza Porque la confianza Se gana Rosa María No se negocia La confianza Y lo que hemos visto Es un gabinete Pues de cuotas ¿No? Que no justifica Absolutamente Nosotros no le damos A la confianza Lo reitero hoy Y si hubiese que considerar Una eventual confianza Una bandera blanca ¿No? Un ramo de olivas Tendríamos que Por lo menos Hablar de dos O tres dimisiones En el Congreso Perdón En el gabinete Para tener las cosas claras ¿No? Claro O sea El ministro de salud Defendido ayer Por el presidente De la república Y ya se lo produjo Al hombre de ciencia Digamos Es Inaceptable O sea Desde un punto de vista Médico O sea Yo no sé Si el presidente De la república Dejaría que su esposa Se atienda Con ese pseudoginecólogo Que no es ginecólogo Exactamente Yo presumo que no Terrible Y no solamente Es una afrenta A los médicos ¿No? Que sufrieron Tantas bajas Pero en general A la ciencia El mismo presidente Entra en contradicción Primero dice Que es un gobierno Que va a alentar La ciencia El ministerio de ciencia Pero luego Nos otorga Un presupuesto requítico Para la ciencia Y luego esto Que es hasta Indefendible Pero de alguna manera Vemos que mi colega Modesto Montoya Que es físico Tampoco pues tiene La digamos Suficiente Digamos Voluntad O espíritu crítico Para decir no Y su mejor respuesta es Bueno Yo como andino Sé cómo son las cosas Cosas allá Entonces Imagínate Décadas De doctorados Experimentación Análisis crítico Para justificar Una cosa así Ese ministro Tiene que irse El ministro Silva Tiene que irse El ministro de Géminas Debería irse Porque además Hay que decir algo O sea El señor Condori Puede ser efectivamente Un hombre De la chacra Pero le vende A sus pacientes De la chacra Que son pobres Un pomito de agua Que vale 300 soles Entonces No tiene empatía Con sus pacientes Los está estafando O sea ¿Dónde está la chacra ahí? Claro Y el tema A ver Hay varios temas Uno es un estafador Dos Que venir de la chacra No te hace Pues Buen ministro Automáticamente Ni es una calificación Necesariamente importante Y en tercer lugar Pues no Eso de Déjenlos trabajar También lo he mencionado Es ridículo Es increíble O sea ¿Tú contratas a alguien Para que te haga un trabajo Sin saber si lo va a hacer bien? No Eso no funciona De esa manera Y eso Dejarlo trabajar En la peor crisis Sanitaria En nuestra historia Es Están poniendo vidas En riesgo Es realmente Interprecupante Claro Anoche Valdemar Serrón En una entrevista notable De Jaime Chincha Hay que decirlo Porque A pesar de estar con fiebre Y me traía carcajadas Yo pensé que estaba viendo Los chistosos El argumento central era Pero denle una oportunidad Pues Es el argumento central Pobrecito Pobrecito ¿Por qué no le dan Una oportunidad? Dice Oiga Está en juego la vida De millones de peruanos Hay que comprar vacunas ¿Cómo ese argumento Del pobrecito Está invadiendo Muchas esferas Del debate público? O sea El pobrecito también es Pobrecito los maestros Que no hagan Su prueba de evaluación Porque en media se les da Pobrecito Los estudiantes universitarios Que han sufrido con la pandemia No les hagan sacar Pues El grado De esta manera Título Pobrecitos Pobrecitos todos Pobrecitos todos Y esto ya nos lleva A la degradación De la democracia Estamos hablando ya Del poder de la turba De la oclocracia Donde ya no importa nada Y Y el concepto Del pueblo Ya se confunde Con cualquier otra cosa Ahora Así como El señor presidente Ha desarrollado Ayer una ofensiva Digamos Para mejorar su imagen Porque lo que estamos viendo Ayer es una ofensiva De ese tipo Uno debería ver Lo mismo en el Congreso Y lamentablemente No lo vemos O sea ¿Qué hemos sabido En María del Carmen Alba? Un audio En el que dice Barbaridades Contra ATV Pero barbaridades Donde ya uno entiende Por qué nunca en su día Me ha dado una entrevista Porque tienes que O sea Tienes que darle algo a cambio La señora negocia Las entrevistas Yo les he dado Para que ellos me ven Porque no quería Que le saquen Como gritaba La señora alcaldesa De Ojoña Que la trató pésimo Y esa es la verdad Porque la trató muy mal La trató como si fuera Su empleada Una cosa horrible Muy bien El Congreso No se está defendiendo El Congreso Está cultivando Su mala imagen Defiende La destrucción De la SUNED No censura A ningún ministro Tramposo ¿Ya? Se presenta En iniciativas Legislativas Para reformar La Constitución O sea Ni siquiera Se envía en ese trabajo Y bueno Luego tenemos Estos congresistas Folclóricos Que nos hacen reír Muchísimo Pero ¿Por qué el Congreso No desarrolla También una estrategia Para defenderse? Lo que quieren Los peruanos Es que si se va En el supuesto De que se vaya Acerró Perdón Castillo Se vayan Todos con él Completitos Mira No me puse En mi polo De nos vamos todos Porque en fin Es muy incendiario Creo Estoy Yo suscribo Ese punto de vista Pero también Quisiera hacer una reflexión Yo me la paso A veces Haciendo reflexiones De las madrugadas La crisis Es total La crisis política Es total Porque La representación La representatividad Está dada Es decir Estos congresistas Fueron votados Por el pueblo Y por las ciudades Y por las regiones Y o sea Representa realmente La voluntad popular Entonces Pero tú sabes Pero sabes que hay un problema matemático Que al principio del programa Sí, sí, sí Claro que sí Claro que sí Pero de todas maneras De todas maneras O sea Si no hubiese esa voluntad Allá afuera No estaríamos Quienes estamos ahí ¿Vale? El otro punto Es la ausencia de liderazgos Tú me dices Claro La señora Alba Montoya La oposición Yo no veo Una oposición A la altura De las circunstancias Veo una oposición Como ya dije Un poco arrebatada Un poco No apelando realmente A lo que uno debería apelar Que es el raciocinio La construcción No vemos liderazgos Carismáticos Es decir Cuando se habla de salidas ¿No? Y a qué pasa Pongámonos en los escenarios Digamos extremos ¿Qué pasa si sale el presidente? ¿Sale la vicepresidenta? ¿Asume? Presidente o presidenta Del Congreso Se llama elecciones ¿Por qué vamos a votar Rosa María? Tenemos líderes En izquierda Derecha O centro No, además Hay una cosa más dramática Hay algo más dramático Solamente 11 partidos Tienen inscripción nacional Claro Entonces creo que Una conclusión Creo que es importante No perderla de vista Entre tantos árboles Sino el bosque Es la reforma política Efectivamente Y si llegamos a una instancia De gobierno de transición Que convoque a elecciones Creo que ese debería ser El trabajo De ese gobierno de transición Así como se habló Que el desagaste Eran las vacunas Por ejemplo Y las elecciones Este debería ser Algo parecido Con la reforma Para que no nos vuelva A pasar Algo similar Va a seguir pasando La constitución del 93 Tiene un problema De diseño Un problema de diseño En las relaciones Ejecutivo y legislativo Y con determinados Resultados electorales Simplemente no funciona Vas de crisis en crisis Y eso es lo que hay que reparar Ahora No puedo dejar de hablar Del tema ambiental Porque al final del día El único congresista Que pudo ser de traductor Entre ministros Y el capitán del barco Una situación absolutamente Insólita Normalmente Los congresistas Los otros autores Pero en fin Lo tenemos acá Ahora Repsol Dice que en realidad No fue el oleaje Algo malo Está demandando Al armador Fuera del Perú Por supuesto Para una indemnización Millonaria Para compensar Los daños De lo que se vio ahí De lo que se entendió De lo que se vio De lo que dijo El testimonio Del capitán del barco Y yo sé que esto es Extraoficial No es parte de un proceso Pero ¿Cuál fue la impresión? La impresión Para mí fue Después de visitar dos veces El mar de Oricum Es que nos faltaba Una pieza Muy importante En toda la historia Y escuchar La versión tan discordante Del capitán La creas o no A mí me pareció muy increíble Porque además Conversé con varios miembros De la tripulación Que no se les interrogó Digamos En la sala Pero mientras conversábamos Entrábamos Salió Yo aprovechaba Para conversar Con quien se me cruzaba Entonces hay una Versión discordante Que te dice Que algo no anda bien Ahora Si te pones A evaluar Lo que hemos visto En las últimas semanas Casi toda la información Casi prácticamente Toda la información Que han rebotado Las agencias de control Del Estado Provienen de Repsol Es decir Repsol Tiene El No quiero decir Monopolio El monopolio De la información La información Exactamente Entonces Absurdo Claro Entonces hablamos del plen Hablamos de las mangueras Hablamos del segundo derrame ¿Qué pasó en ese caso? Bueno Que Repsol Estaba reparando Y se le Chipoteó Se le derramó ¿Quién estaba ahí? Había una Habían oficiales Agentes de control 24-7 Es decir ¿Hay una cautela De la evidencia? Todo el tiempo No Parece que no la hay Y ahora vemos Y esto lo lamento mucho Porque para mí El país de España Siempre ha sido Un diario referente A nivel mundial Y de pronto Vemos que están saliendo A ser de escuderos La página de economía De Repsol O sea Reproducen Básicamente La versión de Repsol Y cuando tú Tú misma lo has dicho La limpieza no está completa Lo han dicho los expertos De la ONU Yo lo he visto En fin Los pescadores Siguen en su crisis Pero ellos siguen insistiendo En que ya se avanzó bastante Que están haciendo las cosas muy bien Y eso pues no va con la realidad Así que No tiene sentido Porque además Perdón Solo por favor Si juntas Si juntas todos los elementos La versión del Capitán Y la versión del Mare Doricum Se me hace Bastante más creíble Porque además Pude conocerla a primera mano Ahora Esta multiboya No es muy antigua Es una boya Inaugurada Creo que hace 6 o 7 años Estaba dentro de su Proceso regular de uso Porque Digamos Todo apunta A que El mantenimiento De la boya Fue lo que falló Y eso es responsabilidad Directa de Repsol Se ha fallado Se ha fallado a muchos niveles Perdóname Se ha fallado a muchos niveles La alerta Es el primer nivel En donde no se debió fallar Entonces Cuando yo me entero Por amigos de la Marina Que el Perú Es el único país De la costa pacífica Que no tiene Las boyas Dart Que son boyas especiales Que sienten Con mucha anticipación Los tsunamis Entonces El Perú Por eso no tenía Una alerta de tsunamis Porque no tiene El equipo El equipamiento Que cuesta 18 millones de soles ¿Cómo que no tiene Las boyas Dart? ¿No somos parte Del sistema? No No tiene boyas Dart Hace años Que se viene pidiendo Que se compren boyas Dart Esa es la cosa Que aprendí Mientras iba Al pan hedórico Entonces Entiendo Que es una decisión De PCM Perdóname Lo que estás diciendo Es muy grave A ver Nosotros somos Parte de un sistema De alerta de tsunamis En Hawái Todo el Pacífico Todas las costas Del Pacífico Que se establece Porque además Nos dan la información De acuerdo a boyas Que están sobre todo El Pacífico Lo que nos estás diciendo Es que En la costa peruana No hay boyas No hay boyas Dart Que son las boyas Especializadas Para dar las alertas De tsunami No las hay Esto está confirmado Y son 18 millones de soles Lo último que supe Y la Marina No ha dicho nada De esto De hidrografía Defensa La Marina ¿Cuántas veces has visto Que asuman una posición política? No, no la tienen Entonces ellos Pero no es política Es simplemente Insisten en su solicitud Pero no van a salir A aclarar a un ministro A decirle Oiga, cómpreme Porque si no Es su responsabilidad O sea que estamos Utilizando solo La información De las boyas Del resto de países Y los que están En el centro del océano Que lo maneja Hawái O sea Ni siquiera eso Yo creo que Más eficiente Es entrar a internet Y ver las noticias Y ver que hay una alerta De tsunami en todo el Pacífico Eso es más eficiente No, no Lo que pasa es que Si tú entras Al Pacific Tsunami Warning Center Y entras a la página web Ahí está todo Pero ellos basan La información En las mediciones De las boyas Claro Y dan mediciones Para Perú Entonces ¿Con qué información Están dando esa medición? Con la información Del otro circuito Del Pacífico Así es Así es No tenemos información Detallada Sobre qué pasa En nuestras costas Entonces En vez pues De estar nuestros congresistas Y nuestro ejecutivo Peleándose Deberíamos estar viendo Este tema En vez de estarnos peleando Deberíamos ver Qué pasa con Los pescadores Y no solamente Los pescadores Que están parcialmente Censados Empadronados Y no todas las economías Afectadas Pero a ver Estoy divagando Déjame volver Al tema del derrame Es que pasa que Esto de las boyas Me ha hecho recordar Esta película Don't look up ¿No? No sé si la he visto Es lo mismo O sea Hay un tema Hay un tema básico De ciencia Ciencia Ciencias Si no tengo La boya Que me mide El nivel del agua Y me manda Una alerta ¿Cómo, Michi? Voy a saber Si no es su nombre Exacto Exacto Entonces No se da No se da La alerta O la alarma Necesaria Se pueden echar La culpa De quien es La responsabilidad Si era de Fulano Mengano Sutan Pero no hubo La alerta No hubo La alerta Ahora Siguiente punto Entre Repsol Y el Maredórico ¿Debieron ellos Tener sus propios Protocolos Para interrumpir El proceso De bombeo Claro En casos Claro Así les diga O no les diga Ahí yo creo Que los dos fallan ¿Ok? Es una impresión Siguiente punto Sí, porque son Muchos minutos O sea Entre que Digamos Se rompe La recepción Y el El buque Sigue bombeando Por lo menos Hay 40 minutos Así es Por la O una hora Por la cantidad De petróleo Y digamos Que el Que Repsol No te pueda decir Hasta el día De hoy ¿Cuánto recibió En su tanque? Es una operación Matemática Simple ¿Cuánto queda En el barco? ¿Cuánto recibió Mi tanque? Bueno El resto Se cayó al agua Que no te lo pueda decir O no saben hacer Su negocio Porque se les pierde El petróleo En el aire O son O son Unos incompetentes Que no están Tomando O sea Nos están tomando El pelo Vaya Se cayó al agua Mucho más Un poco Con el presidente Un poco Con el presidente Que se va acá solo Ellos mismos Arrojan dudas Sobre sus propias Versiones Son demasiado Demasiado tardías Inexactas Lo que cuenta El capitán Es preocupante En el sentido De que ellos Él dice Bueno Que ellos Ofrecieron Ayuda Porque tenía Equipos De contaminación Tenían Bois Tenían un pequeño Submarino Rosana María Tienen un pequeño Batizcajo Que pudo sumergirse A ver que estaba Pasando en ese momento Dicen que no lo aceptaron Porque tenía Todo bajo control No y lo que es más grave Que yo le explico A todo el mundo Y por lo que me han vacilado Tanto en las redes Y me han insultado Tanto En la izquierda Es un poquito tonta Este Se puede limpiar Maldición Si se puede limpiar Hay tecnología En el mundo Disponible La traes al Perú De cualquier sitio La traes La usas La traes Pero no la trajimos No la trajimos Ese es el problema Porque no tenemos Y eso es lo que estamos Trabajando a ver Una ley De responsabilidad ambiental Como existe En los países desarrollados Que ya implique La creación De un fondo De contingencia enorme Basado en realías Por ejemplo En donde Pasan las cosas Y estás Inmediatamente listo Para actuar Ahora Otro problema Que tuvimos Que también agravó El desastre Fue La falta La falta de articulación Entre todas las agencias Involucradas Todos los actores Involucrados Capitanía OEFA Ocinermín El Minam El Minem En fin You name it Una echada de pelota Pero yo Eso no me toca Si me toca La OEFA Llama Ocinermín Llama al otro Y debo Debo salir De los técnicos Pero Lo que buscaba La prensa Básicamente Y la opinión pública Era culpables Y cuando tú decías Después buscamos A los culpables Pero por favor Hay una ventana De oportunidad Para limpiar Muy corta Es horrible Pero se puede Limpiar A nadie Le interesó Limpiar Ese es el problema Que estamos enfrentando Ahora Limpiar Limpiar Fue Una cosa Menor No tan importante Necesitamos Un centro Un centro De comando Un comando De control Que reúna A todos No puede ser Que la Marina Vaya por su cuenta La municipalidad Vaya por su cuenta OEFA Vaya por su cuenta Eso es una lección Creo Que hemos debido Aprender Otra vez Que deberíamos Ir ya pensando En la transición Energética Uy tengo un problema Con la conexión ¿Me ven? Hola Hola Todo bien Congresista Hola Tendríamos que ir pensando ¿Me dices en qué? En la transición Energética El mundo No, si lo escucho Lo escucho perfecto Yo soy la que me congela Ya, ya Ya estoy acá Entonces Decía que Una de las lecciones Por ejemplo Que debió Ah, no, claro Tendríamos que ir a otra Matriz energética Y no tener que estar Trayendo petróleo Para refinarlo acá Así es Diversificada Por supuesto Más segura Pero esas son las cosas Que se aprenden Cuando vas a la COP Por ejemplo Otra vez Insisto Pero el presidente No quiso ir No le pareció importante Prefirió ir A la cumbre de bien nacional Y esto no es por chancar Al presidente Ni hacer oposición Digamos Destructiva Abacadora Es la realidad Estamos viendo Como políticas públicas Pobres No basadas en evidencia Sin interés En información Fracasan Finalmente No hemos sido capaces De asumir este problema Porque no le hemos dado La importancia A temas como La ciencia La cultura El medio ambiente ¿No? Estamos pagándolo Claro O sea Para que la gente Entienda Que no estamos hablando Pavadas Chile Ya tiene 25% De energía Que es energía Renovable Solar y eólica Chile Está al lado nuestro Estamos hablando De Suecia Hidrógeno Por si acaso Toda su economía circular No, no, no Estamos hablando Acá nomás 25% Para que se hagan una idea Camisera Nos da el 40% ¿Ok? Y de ahí podríamos entrar Con hidroeléctricas Y prácticamente Tú eliminas El diésel De la producción de energía O sea Solamente No les digo Los carros Ojo Ni los aviones Pero El problema Digamos De la producción De energía Se reduce Notablemente Cuando se incorpora Energías Que son Renovables Porque el viento No para de Soplar Y el sol No para de brillar Y tenemos los Andes ¿Qué va a hacer? Tenemos esa enorme fortaleza Nadie quiere escuchar de eso Claro Entonces Eso también es una debilidad No estamos haciendo caso A las tendencias No estamos dándonos cuenta De que la economía También La economía mundial Está cambiando Y está Por decirlo de una manera sencilla Castigando Aquellas economías Que no se adaptan ¿No? Mientras no te adaptes a esto Pues vas a tener que pagar Más impuestos Te va a costar mucho más Entonces Ahí falta pues Ahí no basta Para eso no basta Venir de la chacra Rosa María Tienes que estar preparado Tienes que saber Lo que haces Tienes que estar informado No puedes decir Déjenlo trabajar Vamos a esperar Dos pandemias más Y tres derrames más Para ver Si lo hace bien Eso es inaceptable Por eso vuelvo Al tema político Este gabinete Lo siento Como está armado No va Y un punto más Que quería mencionar A propósito de ciencia Es Que tan Poco preparados Estábamos para asumir El tema de la limpieza Del derrame Que mucho por primera vez Oyeron hablar De un skimmer ¿No? O sea Ni las personas encargadas Sabían lo que era un skimmer Yo tampoco Sabía muy bien Lo que era un skimmer Me informé Y sabía que era Algo que había visto Finalmente Pero Resulta pues Que hay muchas Tecnologías Distintas En los skimmers Hay diferentes Flujos Capacidades Maneras de funcionar Y en realidad Con decir Claro Ya hemos Desplegado Dos o tres skimmers No bastaba Porque No eran los skimmers Adecuados No eran suficientes skimmers No eran suficientes Goyas de contención Que además Tienen una faldita Que va debajo del agua Que tampoco Estaba contemplada No además Es que el tiempo Y además Otra cosa que es importantísima Es el tiempo Si tú lo haces En las primeras 24 horas El petróleo No se va para abajo Eso es lo central Tienes Que se yo Una ventana muy corta Para que No emulsione Hacia abajo Y si se puede Bombear Lo bombeas Íntegro Luego echas Unas bacterias Y terminas el trabajo Y esto se hace En todas partes Del mundo Y se hace Bien Ahora otra cosa Se podía Limpiar Todo Yo sí Creo que la peor Sanción Tiene que ser Para los que no Limpiaron Cuando podían Limpiar Así es Y tenemos que hablar También de las Consecuencias Ya metimos Ya metimos la pata Ya no limpiamos Como de Se debe haber Limpiado Y la biodiversidad La vida marina Que se ha perdido Es Bueno vamos a Vamos a ver Depende del sistema Qué tan dinámico es A veces los sistemas Se recomponen rápidamente Otros no No lo vamos a saber Hasta que pasen varios años Pero Evidencias de otros derrames Como el Exxon Valdez El Prestige El BP Oil Indican que Muchas especies Se ven afectadas por años O sea vamos a tener Y no quiero sonar tremendista Probablemente casos De peces mutantes Vamos a tener Mamíferos marinos Que no se aparean bien Que no se reproducen bien Vamos a tener aves Con ciertas enfermedades Y eso es esperable Entonces El problema de quitarle Esa diversidad Esa riqueza al mar No es solamente pues Que bueno Que nuestras Nuestras reservas marinas Van a sufrir No vamos a tener ese atractivo Sino que también Todas las economías Que dependen de eso Van a Van a sufrir Ah claro Es que si tú no limpias Esa Es décadas Así es Si tú no limpias Es décadas Ese es el problema En toda esa zona Y acá Acá el desprecio El desprecio por la limpieza Ha sido Unánime De la empresa Del estado Y de la sociedad Toda esa franja de playa Hasta ahora Es mi con la boca abierta La empresa dice Que va Ha limpiado El cincuenta y seis por ciento Al mes O sea tú dices No puede ser Que tal vez termine en marzo Eso tendría que haberlo limpiado en dos días Si lo limpiaban en el mar Porque contienes toda la mancha Y succionas Y no necesitas un skimmer Necesitas varios skimmers O sea son No es uno Son unas desnatadoras Que entran y Claro Y golpean Y golpean Con equipos De gente Que si no los tienes Los traes Porque en veinticuatro horas Tú armas Todo el personal que tienes Hay empresas Petroleras Que contratan Seguros De este tipo de limpieza Tú contratas este seguro Y el seguro te garantiza Que en veinticuatro horas Tiene un equipo limpiando Obviamente PetroPerú No tiene eso Pero digamos Las empresas petroleras Más grandes del mundo Y yo estaba convencida Que Repsol Tenía algo así Tienen un seguro De veinticuatro horas Y vienen y te limpian todo Y te garantizan Que no más de cuarenta y ocho horas Han sacado todo ¿Por qué? Porque lo complicado Es que se meta a las bahías Si se mete a la bahía Se acabó la historia Aquí tenían que llamar A los mejores del mundo A los líderes Y acá lo que se permitió Como tú y yo Han sido muy curiosas Y no por ahora Sino para atrás Si se puede Mucho más Hay que decir una cosa Mucho más difícil Lo que le pasó a Ecuador En Cochevron O sea En cinco días Habían limpio El ochenta por ciento El rame En montaña Y ahí Si se mete al río Te fregaste Porque ahí sí Se expande Kilómetros De kilómetros Entonces ¿Cómo es posible Que aquí en Ecuador Chevron limpie El ochenta por ciento De un derrame Digamos No tan grande como este De lo que se sabía Al principio de este Parecido a lo que se sabía Al principio de este En cuatro días El ochenta por ciento Claro No, bueno No sorprende Si los vecinos tienen las boyas Que nosotros no tenemos Imagínate Menos los skimmers ¿No? Ahora El tema de las Las empresas Digamos líderes A nivel mundial No se vio Vimos empresas Regionales Argentina Chilenas Etcétera Que bueno Han hecho lo que han podido Pero cuando vas a las playas Y hablas con los pescadores A ellos los están contratando No les dan la indumentaria adecuada Les pagan sin recibos O sea No quisiera decir De manera inegal Pero se acerca mucho a eso Claro No puede O sea Lo que la gente tiene que entender Es que no se manipula El petróleo Con las manos Descubiertas Ni con los ojos O sea Todos van a tener problemas A la piel Van a tener problemas En los ojos Están manipulando Algo que no se puede manipular Sin la protección adecuada No es Era como los Era como los colectivos De protección de animales Con muy buena voluntad Fueron a recoger aves Y les decían Por favor No las toquen Avisen Dónde están Si las han visto O la gente que se cortó el pelo Con toda buena voluntad Hasta que alguien les dijo Miren esto es un disparate No tienen por qué cortarse el pelo Entonces Lamentablemente La buena voluntad No es ciencia Eso es lo que a veces La gente no entiende La buena voluntad No alcanza Necesita ciencia Ahora Presupuesto de ciencia Para este año Para perdón Sí claro Para este año Para presupuesto de este año El más bajo De los últimos Cinco o seis años 925 millones de soles Cinco o seis veces menos Que cultura A ver si meten ahí A ver si meten ahí Las boyas Para la costa Aunque sea Eso además Ni siquiera debería Competerle Al ministerio de ciencia O al sector ciencia Es un tema De seguridad nacional Es un tema De desastre De gestión de riesgos Pero Volviendo al tema De la ciencia Me parece importante Porque se está Ya analizando Debatiendo La creación Del ministerio La creación De un ministerio Que no ha sido Planificado Económicamente No puedes Dar ese salto Si es que no Vas a decidir Llegar por ejemplo Al uno por ciento Del PBI En cinco años Esa decisión No ha sido tomada No está siendo discutida No lo puedes hacer Sin consultar A la comunidad Académica Científica Es decir Gente que está acostumbrada A hacer gestión pública Y sabe crear un ministerio Está creando Otro ministerio Pero no le está preguntando Es como si hicieras Un ministerio de salud Sin preguntarle a los médicos Claro Lo que pasa es que Te explico En gestión pública Dicen No pues Metes el geofísico Son científicos Metes Imarpe Son científicos También ¿Qué más puedes meterle? ¿Qué sé yo? La biblioteca nacional Un ingeniero En fin O alguien que venga De una chacra En estos casos Claro Algo de O sea Le sacas algo A agricultura Le sacas algo A innovación En el Ministerio de Producción Le metes algo De El geofísico Que en el estado Nadie sabe Qué hacer Con el hecho Geofísico Y este Ya está Con ida De defensa Los cohetes ¿No es cierto? Con ida Los satélites Perfecto Venga Suena ciencia Listo Se hizo pedés Bien zamaqueaditos Y ya tenemos Un Ministerio Ahora ¿Qué más No quisiera yo Como científico Que ver Un apoyo decidido Una gobernanza Un financiamiento Pero francamente Si es que vamos a ver Un Ministerio mal armado Si es que vamos a ver Contrataciones Como estamos viendo En todos los otros ministerios De verdad que yo tengo Mis dudas Yo de verdad No sé Exactamente Hacia dónde debemos ir Con esta decisión Tenemos que Generar un debate Muy importante A la hora que pase Por la comisión Claro Porque ¿Qué hacemos? La gente piensa Imagínense que ustedes Saquen el Instituto Nacional de Salud Que hace ciencia ¿No es cierto? Y lo metan a este Ministerio de Ciencia Entonces Salud dice Oye pero Yo trabajo con ellos Es mi proveedor De información científica ¿No? Y ahora Entonces ¿Qué va a hacer El otro ministerio? Yo tengo que pelearme Con un ministro Entonces No tiene mucho sentido No además Los presupuestos Atribuciones Proyectos Están divididos Tienen redundancia Es decir Si tú escuchas La sustentación De los pliegos presupuestarios En el presupuesto De congreso Tú escuchas En el congreso Escuchas A defensa Hablar de ciencia y tecnología Escuchas a la marina Hablar de ciencia y tecnología Escuchas a la línea Escuchas a la INS Todos tienen su Pliego de ciencia y tecnología Pero no está coordinado Entre ellos Y eso sí sería Una atribución interesante Del ministerio Centralizar todo Llevar un buen control Homogeneizar Las cosas Pero la verdad Como te digo Vamos a ver Pues si tenemos La capacidad de gestión Para sacar adelante eso Y sobre todo La planificación económica Si no le damos Planificación económica Esto no va a funcionar Muy bien Gracias a Ed Málaga Por compartir Esta mañana Con nosotros Nos tenemos que ir despidiendo Termino temprano Porque la fiebre entra Y yo me comienzo A debilitar Y tengo que hacer Otro programa todavía Solamente Recomendría Una preguntita ¿Cuál es la situación De los pescadores De la gente Que se ha visto Afectada Congresista ¿Qué se está haciendo Por ellos? En la mañana Escuchaba que solamente Les habían dado Un bono Y que Cáritas Es lo que les está ayudando A sustentarse En su alimentación ¿Usted sabe algo más? ¿De cuántas De cuántas personas Estamos hablando Y cuántas familias Están detrás de ellos Para tener un orden De magnitud? Sí, sí, sí Muchas gracias Por la pregunta Es muy importante Esto Estamos hablando De decenas De miles De afectados Decenas De miles De afectados Porque son Los pescadores Los marisqueros Los pinteros Las fileteadoras La gente Que vende sombrillas El restaurante De la playa Quienes alquilan Casas de playa En fin Es toda una cadena Económica Que está sufriendo Y quizás Los más precarios Son aquellos Que en las playas Hoy tienen que hacer Hoyas comunes El caso de Chancay Es realmente desgarrador Nosotros hemos Recolectado Más de 1500 firmas De 1500 familias Para ayudarlos En su reclamo Representarlos De alguna manera Entonces Hay cuatro puntos claves Que tienen que ser atendidos Para que nuestro público entienda Uno es la ayuda inmediata Humanitaria Llámese Dinero Vales Cupones Canastas Lo que fuese Pero inmediata Suficiente Organizada A partir del día Del derrame Retroactiva El siguiente punto Es la inserción laboral Se han quedado sin trabajo Entonces tienes que darle facilidades Si un pescador No puede usar su bote Para salir a pescar Porque tiene cerrado el puerto Entonces por lo menos Que le permitan hacer paseos turísticos Que les den licencias En fin Hay que ser Hay que ser creativos Con esto Y así para cada una De las actividades afectadas El siguiente punto Es Que tiene que haber Un liderazgo claro Desde la PCM O del ministerio Que el estado designe Para tratar su tema No puede ser que un día Vayan a la calle Ventanilla Otro día van a reclamarle a Repsol Otro día van a reclamarle al Minam Otro día a Dina Boluarte Otro día viene el presidente Entonces nos están paseando Tiene que haber una suerte No quiero usar la palabra Pero una suerte de SAR Para que se entienda Una suerte de superintendente De este tema Para que los lleve a un puerto Y el cuarto punto Es la defensa legal Tiene que haber una defensa Digamos Para una demanda colectiva Que los abarque a todos Y tiene que ser ejemplar En estos cuatro puntos Se ha avanzado a poquísimo Este pliego Digamos De demandas De petitorio Que se firmó Fue entregado Al ministro Ramírez Al saliente ministro Un día antes De la crisis De gabinete Que no sabíamos Que va a pasar Con el encargo Que se lo entregue Al presidente Entonces eso quedó En el aire El bono He consultado Con la gestión anterior Se habló de un bono Se estaba hablando En el MEF De darles un bono Era la gran esperanza Entiendo ahora Que la decisión del bono Está en hielo Porque si les damos A estos damnificados Tenemos que darles A los damnificados De la selva Del derrame de tal año De los damnificados Del derrame del norte Entonces ¿En qué momento paramos? Y esto tiene que saberlo El público No es que simplemente Ya cambia de gabinete Y tienes un vacío de poder Que ya de por sí Es un problema Sino que además Hay este tipo De discusiones a la interna Que no ayudan Porque no aceleran La respuesta Sí, no Yo creo que Caritas Como siempre Va a ser mucho más efectivo En lo rápido Para paliar el problema Del día a día De la emergencia De lo que realmente Se tiene que atender Inmediatamente Después del derrame Yo lo que comentaba Con alguien En PCM Era Imagínate que nos hubiera Pasado un ciclón Un huracán En fin O el niño ¿No? No te vas a poner A pedirle a la gente Si está empadronada Las ayudas de inmediato Y el gran problema Es el empadronamiento Claro La otra posibilidad Pero eso implica Pucha Una georreferenciación Muy muy clara Es permitir Que los pescadores Salgan a pescar A otras zonas Pero darles Un subsidio en petróleo Por ejemplo Para que sus motes Puedan llegar Claro No es cierto Y mira Olvídate Tienes que salir Dos millas más allá Y te vamos a dar Un subsidio Para que puedas salir Dos millas más allá Porque si no No se puede Vas a ir un poquito Más al sur Y estas son Tus coordenadas Y en esta Con GPS Acá Acá pescas Entonces Eso Que ya se puede hacer Ahora Porque algo Se ha limpiado Aliviaría mucho A los pescadores Pero de nuevo Hay un problema De consumo Porque la gente De la zona No quiere consumir Entonces hay que convencer Al comprador Y para eso Está el Ministerio de la Producción Que ese pescado No está contaminado Se puede comer Ahora El Ministerio de la Producción Solamente ha empadronado A los pescadores No está empadronando A nadie más Entonces hay que Es una serie De limitaciones Que se solucionarían En parte Si tuvieses un control Unificado De la situación Pero eso No está ocurriendo Yo no sé La verdad Estamos tú y yo Discutiendo esto acá Pero debería ser Pues el Premier Daniel Torres Que nos cuente Así es Alguien con autoridad No tú y yo Bueno Porque a mí A mí se nos ocurre Nos dan dos horas Y les hacemos un plan lindo Pero bien bonito Un plan de gobierno Ahora También hay que Hay que decir que Desde el Congreso No estamos haciendo lo suficiente Deberíamos ser No sé Pues veinte Treinta Cuarenta Congresistas Visitando las playas Ayudando a la gente Tomando sus reclamos Y no lo somos Somos un y medio Es que limpiar Es algo Que a los políticos No les gusta Les gusta que esté sucio Y yo llegué a esa conclusión Después de mucho tiempo En muchos ámbitos Rosa María ¿Dónde están los luchadores sociales? Yo no entré al Congreso Con esa bandera De luchador social Yo he ido a ver las playas La fauna silvestre Y de pronto Me encuentro con una crisis social Que se me parte el corazón Y no me queda otra Que ponerme a ayudar Porque me parece Moralmente Lógico y correcto Pero no veo A esos luchadores sociales Colegas míos Que están ahí Sí, aparecieron En la primera semana Para la foto Para la foto Siempre aparece En la primera semana Después nunca más Nunca más Son buenos Para insultar Y para encontrar culpables Y decir que la empresa Capitalista Transnacional Maldita Para eso son buenísimos Pero para solucionar Los problemas Ah no Para eso Los políticos No sirven Los políticos Para enredar Los problemas No para solucionar Así que cerrando Cerrando el tema De los damnificados Quisiera decir No solamente Los pescadores Porque es un grupo Bastante más amplio Y diverso Es importante Que nuestro público Sepa que ellos Están ahorita A merced De la caridad Ellos están Yendo a los muelles A pedir que les regalen Pescado A los mercados Que les regalen Un poquito de pollo Para hacer Sollas comunes Es trágico Ahora tienen que mandar Chicos al colegio Entonces realmente Si es que La empresa Y el estado No asumen Sus responsabilidades O sus obligaciones De manera rápida Tenemos que apelar A la solidaridad A la empatía A la sociedad civil ¿No? Hay personas Hay empresas Que están haciendo donaciones Pero como digo Tiene que ser hecho De una manera más ordenada Más ordenada Muy bien Muchas gracias A Edmala Por haber estado Esta mañana Con nosotros Mis disculpas Porque tuvimos que Mover la entrevista Para hoy Pero He sobrevivido Así que yo creo Que voy a sobrevivir Esta semana Muchas gracias Por haber estado acá Y Abel Ahora si me despido Estás con el micrófono Cerrado Muchísimas gracias Al congresista Edmálaga Gracias Rosa María Termina de recuperarte Mañana Y nos reencontramos Gracias a todos Los que te han enviado Muchos Muchos saludos Ayer Hoy día Por la recuperación Y por el día de la amistad Cuídate mucho Rosa María Gracias a todos Chao Chao Nos vemos Chao Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco Los behová Hermanos De medios de comunicación Cuídate mucho Poe